Hola que tal, soy Donlu. En el vídeo de hoy te traigo 5 ideas para decorar cajas de cartón. ¡Empezamos! La idea número 1 es perfecta para una fiesta o para organizar tu escritorio y meter muchos lápices y colores. Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Para hacer este tren voy a necesitar esta caja de infusiones. Voy a utilizar dos tipos, rectangulares y cuadradas. También necesitaré unos tapones de productos de limpieza como suavizantes, lejías, etc. Para empezar voy a quitarle la tapadera a cada caja cuadrada. Voy a recortar por la línea con unas tijeras y listo. Ahí dentro irán las chuches. Necesito tres cajas cuadradas porque voy a construir tres vagones. Ahora voy a pegar de esta forma las cajas rectangulares para formar la locomotora del tren. Ahora voy a medir los vagones para cortar una tira de goma eva y poder forrarlos. Lo voy a ir forrando poco a poco y pegando con silicona caliente. Cuando llegue al final recortaré lo que sobra y ya tenemos el vagón forrado. Ya he forrado todos los vagones y he utilizado los colores rojo, azul y blanco porque mi mesa de chuches irá en esos tonos. Ahora es el turno de forrar la locomotora. La voy a forrar en rojo y en azul. En la parte superior de la locomotora le voy a colocar dos tiras de cartulina metalizada. Para formar las ventanas voy a utilizar un rectángulo blanco y le voy a pegar en cruz dos tiras de goma eva azul. Hay que recortar lo que sobra por los lados. Una vez hechas las ventanas las pegaré por las dos caras. Con este papel me inspiré para crear la mesa de chuches. Lo voy a colocar en la locomotora y también en los vagones. La chimenea del tren la voy a construir con estos tapones. Si has llegado hasta aquí déjame aquí abajo en un comentario que número de pie tienes. Sigo decorando los vagones. Voy a utilizar también el papel de raya. Voy a terminar de decorar el vagón con dos corazones de goma eva. He hecho lo mismo en los tres vagones combinando los colores. Ahora este churro de piscina me va a servir para hacer las ruedas del tren. Irán en esta posición. Con el cuter se corta perfectamente, pero si lo hacéis en casa con niños tened mucho cuidado. Una vez recortadas todas las piezas la iré pegando en el tren. La locomotora va a llevar tres ruedas y los vagones solo una. Voy a unir los vagones para que el tren se pueda sostener de pie. El tren ya lo tenemos listo, pero si queremos decorarlo un poco más le voy a meter un poco de papel de seda dentro de los vagones para después meter las chuches. Arruga un trozo de papel. Arruga un trozo de papel, ábrelo de nuevo e introdúcelo en el vagón. Combina los colores para que no coincidan con los vagones. Te recomiendo que no pegue la locomotora a los vagones porque así luego la podrás poner en la posición que más te guste. La idea número 2 es una caja de regalos donde puedes meter lo que más te guste. La caja que voy a usar es esta, que es de cápsulas de café. Si no tienes por casa puedes utilizar alguna que tenga similar. Yo te doy la idea y tú la adaptas a tus necesidades. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar en las solapas porque no me hacen falta. Una vez recortada me queda así. Una caja perfecta, cuadrada y genial para hacer una caja de regalo. Ahora voy a pintarla de blanco utilizando la pintura latiza de Decoart y un pincel de esponja. Si no tienes pintura latiza puedes utilizar acrílica, aunque habrá que darle a lo mejor alguna capa más. Voy a aplicar la pintura a toquecitos porque así se agarra mejor. Una vez pintada la caja completa la voy a dejar secar y le voy a dar una segunda capa. Mientras seca la pintura voy a hacerle la tapadera a la caja y para ello voy a medirla. La mía mide 12,5 cm. Si utilizas el mismo modelo que yo tienes que seguir mis medidas, si no tienes que adaptarte a tu caja. Voy a utilizar cartón finito como el de las cajas de los cereales y voy a recortar un cuadrado que mide de lado 17 cm. Una vez hecho el cuadrado voy a marcar unos dobleces a los 2 cm. Si no tienes la cizalla puedo utilizar una regla y un cúter por la parte que no corta. Voy a repasar con un lápiz las marcas que me han salido para que las puedas ver, pero no hace falta repasarlas, esto simplemente lo hago para que se vea bien en el vídeo. Una vez marcadas las líneas pues hay que doblar por ahí para hacerle la forma a la tapadera de la caja. Yo he decidido forrar con este papel adhesivo que compré el otro día en el bazar la tapadera de la caja porque creo que le va muy bien a la servilleta. Voy a recortar un cuadrado de 21 cm de lado para forrar la tapadera, así nos sobran 2 cm de cada lado. Ahora voy a pegar el papel al cartón. Si queréis un truco que yo hago pues poner un poco de cinta adhesiva una vez que quito el plástico protector porque así no se me mueve. Fijaros porque es más fácil verlo que explicarlo. Coloco el cartón centrado y una vez que ya lo tengo pues voy quitando el plástico protector y ya queda. Os podéis ayudar de un trapo para quitar las arrugas si os sale alguna. ¿Veis? Está perfecto. Ahora voy a recortar las esquinas, las voy a recortar igual que cuando forramos una portada de un álbum. Hay que cortarlas un poco en ángulo dejando unos 2 mm o así en la esquina. ¿Veis? Es súper fácil. Lo malo de esto es que siempre se pega el papel adhesivo a las tijeras, pero bueno. Luego el resultado es bastante bonito así que merece la pena. Y una vez recortada la esquina hay que pegar el papel hacia adentro, fíjate. Antes de hacer esto, porque a mí se me olvidó, te recomiendo que peguen los cortes en las cuatro esquinas para formar la solapa y montar la tapadera. ¿Veis? Hay que hacerlo como yo lo hago aquí, en las cuatro esquinas. Se puede hacer antes o después, pero si lo haces antes, ves las líneas. Después es un poco a ciegas, como me pasó a mí. Ahora voy a darle forma a la tapadera de la caja doblando por las líneas que hicimos antes. Hay que doblar los laterales y también las solapas que después las vamos a pegar. Aquí estoy midiendo el interior de la tapadera para cortar otro cuadrado y pegarlo dentro. Tiene que medir 13 centímetros de lado. Una vez recortada la pieza, pues la voy a pegar en el interior. Y ya solo me queda hacer el montaje de la tapadera. Voy a pegar las solapas con silicona caliente. También puede utilizar cinta de doble cara o cualquier pegamento, pero esta va más rápido. Y ya tenemos terminada nuestra tapadera. Comprobamos que viene bien. Y seguimos con nuestro trabajo. Yo he hecho varios modelos de tapadera, porque esta la he forrado con papel de imitación a madera, ¿ves? Y también queda súper bonito. Eso ya, dependiendo del papel que tengáis, le podéis dar un toque u otro. La servilleta que voy a utilizar para esta caja es esta, que tiene cupcakes navideños. La verdad es que mola muchísimo. Pero como siempre os digo, pues podéis utilizar la que tengáis por casa. Podéis decorar la caja para un cumpleaños, para alguna fiesta en concreto, pero yo la voy a hacer para Navidad. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar 8 cupcakes, que son los que voy a utilizar, y guardar el resto de la servilleta para otros trabajos. Con un pincel mojado en agua voy a recortar los cupcakes. Esto lo hago así porque queda un corte irregular y luego se integra mejor la servilleta cuando hagamos el decoupage sobre cualquier objeto. Así que ya lo sabéis, lo podéis recortar con tijera o así que se queda mejor. Y que no se olvide que tenéis que quitarle las dos capas blancas de la servilleta que no sirven para nada. Os tenéis que quedar solo con la del dibujo, ¿veis? Así. Y aquí tengo ya los 8 cupcakes recortados. La caja ya se ha secado completamente y voy a decorarla. Voy a utilizar esta cinta que tenía por el taller, que es muy de Navidad, por supuesto. La voy a colocar en la parte inferior y la voy a ir pegando con silicona caliente. Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme. También te recuerdo que tengo TikTok, se llama Don Lunatic y tengo otro que es Don Lo Musical. Así que, ¿a qué esperas? Sígueme por todos lados. Una vez terminada, nos queda así. Ahora voy a pegar los cupcakes a la caja, utilizando el pegamento para decoupage de decoar. Lo voy a hacer como siempre lo hago. Voy a poner una pequeña cantidad, la voy a extender con el pincel y después, con mucho cuidado, voy a colocar la servilleta encima. Antes se me ha olvidado decirte que si hace alguna de mis manualidades me encantaría verla, así que puedes enviarme una foto o etiquetarme en tus redes sociales. Para pegar bien la servilleta y evitar que se rompa, voy a colocar encima un plástico y así puedes frotar con los dedos sin ningún problema. Voy a hacer lo mismo en las cuatro caras de la caja. Una vez que se hayan pegado perfectamente, voy a darle otra capa de pegamento por encima, porque así lo vamos a proteger. Tened muchísimo cuidado con el pincel porque las servilletas son muy frágiles y se rompen muy rápido. Y esto es todo el rato igual, así que voy a hacer lo mismo en las cuatro caras. Una vez terminada, me queda la caja así. No digáis que no es chula. Para darle un toque de brillo dorado a la caja, voy a utilizar la pintura Galaxy Glitter de Decoar. Hay muchísimos colores y podéis combinarlos dependiendo de vuestra servilleta. Y una vez aplicada la purpurina, lo que nos queda es dejar secar la caja completamente. Y cuando haya secado, le colocamos la tapa y ya tenemos una caja de Navidad súper bonita, donde podemos meter galletas, algún regalo original, lo que queramos. Y si la decoramos de otra temática, pues podemos colocarla en nuestro taller y meter pequeños materiales. ¿Os gusta? Y aquí está el resultado con la tapa de efecto madera. ¿Cuál os gusta más? Dejádmelo abajo en los comentarios, la de lunares o la de madera. A mí me gustan las dos, no puedo elegir. La idea número 3 es perfecta para Navidad, para meter cualquier regalo. Para esta idea voy a utilizar también una caja de cápsulas de café. Pero en esta ocasión es diferente a la primera, es un poco más alargada. Además, si veis, tiene el interior verde, por lo que me viene perfecta para algo de Navidad. Lo primero que voy a hacer es lo mismo que en las cajas anteriores. Voy a pintar las esquinas con pintura roja. Una vez que ha secado, voy a forrar todas las caras con papel. He elegido estos dos modelos. Este verde con copo de nieve y el otro de cuadro rojo. Tomo las medidas. Y corto los papeles. Y los voy a ir pegando con silicona fría. La verdad es que si no te fías mucho de que te vaya a salir bien, te recomiendo que utilices silicona fría por si tienes que mover el papel. Una vez pegados los cuatro laterales, me quedan así. En la parte superior voy a hacer lo mismo, pero con el papel verde de copo de nieve. Voy a ir pegando y forrando todas las pestañas. Y que no se te olvide la parte superior. Ahora voy a hacer un paisaje de nieve utilizando estas mini carpetas de embossing y la mini happy cat. La verdad es que son un puntazo porque son súper pequeñas y para la maquinita chica vienen fenomenal. Las otras son muy grandes y en estas máquinas no caben. Mira como funciona, es súper fácil. Abrimos la carpeta, metemos el papel o la cartulina. Hacemos el sándwich con las dos placas. Eso se llama sándwich, no me lo he inventado yo. Y la pasamos por la mini happy cat. Una vez que lo pasemos, pues va a quedar el relieve de puntitos. Y además tenemos la suerte de que hay muchísimos modelos. Si no tienes esta maquinita, no pasa nada. Puede hacer simplemente la nieve lisa. Yo te doy la idea y tú, pues ya, dependiendo de las herramientas que tengas, pues puede hacer esos diseños. ¿Veis que bonito? Ahora lo voy a cortar como una especie de monte o montaña así de nieve. Voy a hacer cuatro piezas diferentes y las voy a pegar en la parte inferior de la caja. ¿Veis? La verdad es que el efecto de los puntitos queda súper chulo. Ahora con este troquel de coche, he hecho este. Lo he hecho en verde para que vaya a juego con toda la decoración navideña. Voy a colocar el coche, unos recortables y un mensaje de buen año. Porque vamos, espero yo que el 2021 sea mejor que el 20. Seguro que sí. La caja se puede quedar así, pero yo he optado por decorar todas las caras. Voy a utilizar pajaritos, árboles de navidad, alguna flor de pascua, en fin. Y así queda terminada esta caja. La podéis llenar de bombones, de galletas, yo que sé, de lo que se ocurra, algún pañuelo, algún perfume, no sé. Con la idea número cuatro, puedes aprovechar todos los trocitos que te sobran en el taller de goma eva o foamy. Lo primero que voy a hacer en la caja es darle una capa de gesso de adecuar, para preparar la superficie y que la pintura agarre mejor. Lo voy a aplicar con una esponja dando toquecitos. Lo haré en la tapadera y también en la parte inferior. Mientras pinto la caja, voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Elcitabora, Spartan7, Juan Paredes, Laura Blanquita Manualidades y Ximena Gurrola. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo, déjame aquí abajo un comentario que ponga... Caja de cartón. Una vez aplicado el gesso por toda la caja, lo dejaré secar. La caja la voy a pintar con la pintura acrílica americana de adecuar, en este caso en el tono blanco de titanio. Voy a pintar la tapadera y también la parte inferior. Como veis al aplicar el gesso, este proceso es más fácil porque el blanco tapa más. Así ahorramos mucha pintura. Otra opción que podéis hacer es pintar la caja con pintura latiza que no necesita ningún tipo de imprimación. Podéis aplicarla directamente. Yo os doy varias opciones y vosotros elegís la que mejor os parezca, dependiendo de los materiales que tengáis en casa, del tiempo, etc. Y una vez pintada completamente la caja, hay que dejarla secar. Ahora con goma eva y con mi perforadora de cuadrado, voy a hacer muchísimas piezas. Como siempre te dejo los enlaces a todos los materiales que uso abajo en la descripción, por si quieres comprar alguno. Esta perforadora a mi me resulta bastante útil, porque siempre la utilizo en trabajos como de mosaico, que es lo que vamos a hacer hoy, o para hacer figuras pixeladas, etc. Voy a marcar el centro de la caja utilizando la regla y haciendo estas líneas en las diagonales. Para pegar los cuadraditos que van a ser las teselas del mosaico, voy a utilizar silicona fría, porque así puedo mover las piezas si me equivoco. Si utiliza silicona caliente, eso no lo podría hacer. Voy a aplicar un poco de pegamento y voy a ir colocando las teselas. Al principio pensé un diseño y después he ido un poco improvisando, así que te dejo con el resultado. Recuerda que esto lo puedes hacer a tu gusto. Mientras voy pegando las teselas para formar el mosaico en la tapadera de la caja, te recuerdo que tengo redes sociales y que por allí comparto cosas que aquí no salen, así que no olvides seguirme para enterarte de todo. Y si hace alguna de mis manualidades, por favor, mándame una foto porque me encantaría verla. Sigo pegando las teselas. Este trabajo se hace súper rápido, aunque me costó mucho más el pensar cómo la iba a poner, así que al final, pues me está quedando así. He pintado esta caja de blanco para que las líneas que separan una tesela de otra imiten al yeso o al tapajuntas que se le echan a los mosaicos. Como esto es un trabajo para niños, pues no nos vamos a complicar, pero en futuros tutoriales, si queréis que haga algo de mosaico, pues decírmelo en los comentarios. Yo tengo muchas ganas de hacerlo con teselas de acilla o de cristal que están súper bonitas. Hay que cubrir completamente de tesela la caja y luego vamos a recortar lo que sobra. ¿Veis? Todos estos bordes los recortamos. En la parte inferior voy a colocar una tira de tesela en el orden de los colores del arco iris. Voy a hacer lo mismo en los cuatro lados. Una vez terminado me queda así. Con esta pintura metalizada de DecoArt voy a pintar los laterales de la tapa. Como dije en un vídeo anterior, este tipo de pintura es muy importante que la agitéis para que el resultado sea homogéneo. A la parte inferior le voy a dar unas chispitas de brillo con esta pintura con purpurina plata. La voy a aplicar con un pincel y voy a dar ligeros trazos por todos lados. Para terminar la decoración de la caja voy a colocar esta pieza de goma eva con purpurina plata en la tapadera y también en la parte inferior. Estoy usando de nuevo la silicona fría porque así puedo mover la pieza si no me queda bien. Y una vez completamente seca la caja la tenemos preparada para meter lo que más nos guste. Podemos utilizarla como caja de regalo, para meter algunas chuches, para meter materiales de manualidades, joyeros, etc. Y la idea número 5 es un diseño perfecto para los más románticos. Esta es la caja que voy a decorar. Como veis está hecha un desastre. Estaba por el taller y no sé cómo no ha ido a la basura pero he decidido darle una oportunidad. Así que vamos a ver lo que hacemos con ella. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la técnica de la carta pesta utilizando este papel de las páginas amarillas. Seguro que tiene alguna por casa y si no pues puede utilizar periódicos o revistas. Voy a hacer trozos pequeños de papel utilizando las manos. Si utilizamos las tijeras el corte es muy recto y no queda tan bien. Mientras recorto los papelitos te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram. Si haces alguna de mis creaciones mándame una foto por cualquiera de mis redes sociales o etiquétame en las tuyas. Me encantaría verla. Después de un rato ya tengo recortados todos estos papelitos así que vamos a ponernos en marcha. Esta técnica es súper fácil. Solo necesitas cola diluida con un poco de agua y un pincel o una brocha. Tienes que aplicar la cola en la caja y poco a poco voy a ir pegando los papelitos. Después pondré también cola encima. Voy a ir acomodando los papeles por los bordes de la caja para que el acabado sea mejor. Y luego pues voy a ir rellenando todos los huecos. Esto no tiene ningún misterio. Al aplicarle el papel a la caja conseguimos que sea más resistente. Y también vamos a realizar una especie de textura que luego cuando aplique la pintura la vais a ver. Una vez cubierta toda la tapa hay que dejarla secar. Voy a hacer lo mismo con el resto de la caja. Así que un poco de paciencia y a cubrirla por completo. Solo voy a aplicar una capa de carta pesta pero si quieres que la caja sea aún más resistente pueda aplicar otra. Pero yo creo que con una es suficiente. Y una vez terminada queda así. A dejarla secar. Ya ha secado por completo y el resultado es este. Mira, ha quedado súper bien. Ahora es el momento de pintarla. Yo voy a utilizar pintura a la tiza. Como os he dicho siempre la pintura a la tiza es una pintura que no necesita imprimación. Por lo que la puedes aplicar directamente. Si no fuera tu caso puedes aplicar una imprimación primero. Por ejemplo el gesso. Y después utilizar cualquier pintura acrílica. Voy a darle dos capas dejando secar muy bien la primera para aplicarle la segunda. Y con estas dos capas voy a conseguir el color que quiero. Lo de aplicar la imprimación es para aparte de preparar la superficie para que pueda ahorrar pintura acrílica. Pero si quisieras aplicarle directamente la pintura acrílica podría hacerlo aunque tendrías que darle muchísimas más capas. O sea que sería un gasto más grande. Una vez pintada la tapa de la caja voy a pintar el resto. También le voy a dar dos capas. Lo siguiente que voy a hacer cuando ha secado la pintura es envejecer la caja. Para ello voy a utilizar betún de judea. Como veis diluido mucho en agua. El efecto este es muy fácil hacerlo. Simplemente tenéis que pintarlo con los brochazos. Y antes de que seque con una toallita húmeda o con un trapito retiráis el exceso. Y así pues se va a quedar ese tono como envejecido. Pero queda también súper bien. Además si han quedado algunas arrugas con el papel. Pues la va a marcar y eso le va a dar un efecto muy bonito con esa textura a la caja. Voy a aplicar el betún por toda la caja y voy a ir retirando poco a poco. Es muy importante que vayáis por partes porque si no se os seca y es imposible retirarlo. Si no tenéis betún de judea podéis utilizar pintura acrílica marrón oscura o negra diluida en agua. Y hará el mismo efecto. Ahora con este sello de escritura y con una tinta voy a ir estampando por todas las partes de la caja. Va a ser un poco así aleatorio pero creo que puede quedar bien. Le da un toque así también degastado y un efecto un poco romántico. Si no tenéis tinta podéis utilizar también pintura. La ponéis con una esponjita o algo al sello y vais estampando por todos los lados. Da igual que quede irregular porque como veis me está saliendo un poco irregular. No estampa porque no le he puesto tinta a todo el sello, solo a un borde. Voy a hacer lo mismo en la parte inferior de la caja. Y así vais estampando y conseguís el resultado que más os guste. Y así va quedando. Sigo decorando la caja y he elegido este papel de decoupage de Daica 3 que me gusta mucho. Y nada, voy a ir recortando lo que es el pajarito y algunas flores y seguimos. Ya tengo todo recortado y ahora vamos a hacer el decoupage. Para utilizar papel de decoupage es muy importante que le apliquemos una cantidad generosa por la parte inferior. Incluso lo podemos mojar con un spray de agua para que el papel quede un poquito más blando porque al ser más grueso es más complicado hacer el decoupage. Así que yo estoy aplicándole el pegamento como veis con un pincel bastante cargado. Ahora con mucho cuidado lo voy a colocar encima de la tapadera. Y una vez que ya tenga la posición medio clara, pues voy a aplicarlo otra vez de nuevo, pegamento encima, desde el centro hacia afuera. Para evitar que salgan burbujas y arrugas. Esto es más fácil que con la servilleta porque el papel es más grueso y es más fácil. Pero tenéis que tener también cuidado porque como le peguéis en un tirón sois capaces de romperlo. Así que mucho cuidado. En la parte inferior de la caja voy a ir pegando las rosas que he recortado haciendo diferentes composiciones. Las voy a pegar igual que he pegado en la tapadera el pajarito. Utilizando pegamento para decoupage. Y una vez pegadas todas las rosas en las diferentes caras de la caja, me queda algo así. Esto es totalmente opcional y depende del papel que elijas. Puedes elegir servilletas, recortar alguna imagen que tengas por casa, etc. La tapadera sí me encanta, pero voy a darle un toque de volumen al pajarito y a las flores utilizando un barniz de relieve. Aplicarlo es muy fácil. Es como una especie de lápiz. Vas dibujando el contorno y vas rellenando la figura. En este caso, el pájaro y las flores. Una vez que seque, queda totalmente transparente como si fuera un cristal. Y le da un volumen extra a la figura que rellenamos. Al final decidí darle volumen al pájaro, a las flores y también a todos los círculos de la ilustración. Así que voy a estar un rato rellenando hueco. Ya ha secado y ahora quiero darle un toque dorado, utilizando un esténcil y pasta de textura. Si no tienes esta pasta, puedes pintar alguna blanca que tengas o utilizar simplemente pintura acrílica. Coloco el esténcil, cojo un poco de pasta de textura y lo voy extendiendo. No quiero que sea algo perfecto, así que quiero algo irregular, un poco por darle este tono a los bordes de la caja. Una vez extendido, lo levanto y queda así. Voy a hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Si no tienes espátula, también puedes utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Una vez terminado esto, hay que dejarlo secar muy bien y mucho cuidado porque yo siempre me llevo en los dedos alguna pintura. Porque no puedo esperar y siempre me pasa lo mismo. También voy a poner esta pasta en los bordes inferiores de la caja. Un poco a lo loco, pero yo creo que queda bonito. Un truco. Si veis que no os gusta el resultado, en el mismo momento con una tallita húmeda podéis retirar el producto. Así que no os preocupéis si os equivocáis. En el mismo momento podéis retirarlo. Cuando sé que ya no, pero en ese momento, fijaros. Lo quitáis y aquí no ha pasado nada. Quiero darle más luz a la caja y por eso voy a utilizar la técnica del pincel seco, utilizando pintura dorada. Voy a cargar muy poco el pincel con pintura y voy a ir dando toquecitos, sobre todo en los bordes. Pero también por diferentes partes de la caja, un poco así de forma aleatoria. Para que quede ese toque dorado que como veis, yo creo que en cámara se puede apreciar, le da un toque muy bonito. Si queréis un dorado más intenso, podéis aplicar esta técnica varias veces. Es mejor aplicarla varias veces que llenar muchísimo de pintura el pincel y estropear el trabajo. Pero bueno, aquí se puede arreglar todo. Si os pasáis un poco de pintura con la toallita, podéis retirar lo que sobra. Yo estoy dándole aquí, en la esquina, y también voy a hacerle como una especie de contorno a las flores para que resalten más. Una vez hecho esto, voy a forrar el interior, utilizando fieltro de color rosa. Lo voy a pegar con silicona fría. Y una vez forrada la caja, queda así. La verdad es que me encanta. ¿Para qué la utilizarías tú? Déjamelo abajo en los comentarios. Antes de terminar nuestro trabajo, como siempre, hay que protegerlo. Para ello le voy a dar dos capas de barniz brillo. Pero si no te gusta que brille, puedes utilizar un mate o un satinado. Voy a aplicar una capa, la voy a dejar secar, y después la aplicaré la segunda. Y aquí está el resultado final de la caja. La verdad es que ha cambiado radicalmente. Y va ya la basura, y mira, la hemos convertido en algo súper decorativo y súper bonito. ¿Qué os parece? Os dejo con el antes, y el después. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si es así, no te vayas en dejarme tu dedito arriba. Compártelo con todos tus amigos. Y si has llegado hasta aquí, me quiero enterar. Así que déjame abajo un comentario que ponga, pájaro loco. Nos vemos muy pronto, y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!